¡Hola amigotch! ¡Hola amigotch! Sean bienvenidos a este épico video con... ¡Titán H.Pickerman! ¡El mejoradísimo, upgradiado! ¡El mejor amigotch! Y estamos en un solo bloque. Hola chicos, mi nombre es Titán. ¡Titán H.Pickerman! ¡Bienvenido a... ¡Sí amigotch! Estoy aquí con mi amigo Titán H.Pickerman. Y vamos a estar enfrentándonos a esos Skibiritoilets. ¡Vean! Hay varias islas donde hay Skibiritoilets. Por allá está uno muy maloso que tiene su boca abierta. Acá de este lado tenemos uno de muchas, muchas cabechas. Acá tenemos al Skibiritoilet de Minecraft, amigos. Y está en la tierrita. Y también tenemos allá al Super Skibirirrocket, amigos. Así que vamos a tener que conseguir muchas cositas en este bloque. Así que vamos a empezar. Primero hay que brincar. A ver, hay así... ¡Se cayó! ¡No me vení! ¡No, Poecher! ¡No me venís a tirar! A ver, deja, hago esto aquí. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí brinca, brinca. ¡Rómpelo, rómpelo! A ver. Ahí lo rompí, amigo Chinapoe, Cher. ¿Cómo te caíste? Pero si eres un Titán. Es que no sabía que el mío que se rompía. Y me caía. Ah, sí, eso pasa. Yo como ya soy un experto poderoso en los blockage. Este, por eso lo sé. Hoy estamos aquí y vamos a intentar derrotar a esos malosos. ¿Por quién deberíamos ir primero? Yo creo que por el de Minecraft, amigos. El de Minecraft puede ser fácil. A ver, vamos a hacer una mecha de crafteo. Y con una mecha de crafteo voy a hacer unas espadas. ¿Conoces las espadas de Minecraft, Titán, Echipic, Hermano, Gradiado, Poderocho? Y si las conozco, hazme también una espada a mí. Hoy debería de poder usar una espada de Minecraft para así derrotar a todos los titanes enemigos. ¡No, pocher! ¡Tiraste al cerdo! ¡Muy bien! ¿Para qué quieres derrotar a los titanes enemigos? ¿Acaso estás hablando de Titán, Tibiman o de Titán? ¿Tamera Man o qué titanes quieres derrotar? ¿Acaso eres un traidor? ¿Estás siendo controlado otra vez? No, los titanes. Es Tibiri Toyer, el jefe. Es Tibiri. No lo he podido derrotar y él me controló. Quiero su venganza. Quiero vengarme de él. ¡Ah, no, pocher! La venganza es mala. Mata al alma y la envenena. ¡Mírate él! Esta espadita. ¿Te va a servir? Esa está buena. A ver, déjate la doy. ¿Por qué me ignoras? Toma esta espada. Esa espada te va a ayudar a derrotar al más minecraftero de los minecrafteros. A ver, sigue picando y yo voy haciendo el puente, ¿ok? Muy bien, bebeno. A ver, aquí hacemos el puente, amigos. A ver, así hay que ir pachando. Uno, dos. Así para allá. Veanlo, creo que ese va a ser el match fácil porque es de Minecraft, amigos. El de Minecraft, bueno, dame más tierrita. A mí me gusta la tierrita, ¿sabías? Ah, se me salió un pedito. Ay, bebeno. Tú me haces mal viendo por qué vine a este video contigo. No, pocher. Porque soy poderocho y todos quieren verte. Así que si quieren ver más titanes, amigos, y que juguemos derrotando islas poderochas en un chalobloque, amigos. No, pocher, necesito más tierrita. Ah, ¿quién me dejó? Qué amable, pochona, es, amigos. Es muy bueno ese titán. Bueno, tengo que tener cuidado porque, vean, creo que ese Skibir y ya me quiere agarrar. Creo que ya está enojado, amigos. ¡Oh, se cayó! ¡Se cayó el noob! No, pocher, se cayó, amigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya lo derroté? Creo que quiso venir por bebeno. Y se cayó, amigos. No, pocher, no, pocher. Ahí está, ahí está, por aquí debe estar. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Escapó, se cayó. Creo que ganamos. ¿Qué está en el Spikerman? Creo que lo hemos derrotado. A ver, oh, ahí está. Oh, regresó, regresó. Hay que tener cuidado. Y ahí está. Tenemos que derrotarlo para que así no vuelva a aparecer. Es una condición si se cae. Es como si no lo hubiéramos derrotado. ¡Oh, ok! Hasta para allá, vaquita. Vaquita, por favor. Ahorita necesitamos... ¡Oh, no! ¡Me empujan la araja! ¡No! No puedo echar. No puedo echar, amigos. Esa vaca malosa. A ver. Aquí vas a meter cosas. ¿Deberías de fabricar alguna de tus armas de titán? Con tus armas podríamos intentar derrotar. Pero yo creo que a los siguientes. Vamos a intentar derrotar a ese de ahí. O a no ser que tengas una arma buena. Podríamos empezar con una arma normal. Una pistola de bajo calibre. Esa te puede ayudar a derrotarlo, bebé Noob. Sí, una pistola para derrotarlo. Eso nos puede servir. Yo puedo intentar utilizarla y lo derrotamos. Para terminar este video, tenemos que derrotar a todos. ¡Oh! Esta es una pistola, pero soy un bebé. ¿Crees que puede ser factible que utilice estas cosas? ¡Soy chiquita! Es maita, bebé Noob. Todo es un juego aquí. Así que tú puedes utilizarlas. No son de neveras. ¡Eyeme! ¡Vamos a la guerra! ¡Ataquemos! ¡Scribir y Toilet! ¡Tanalla! ¡Te vamos a derrotar! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene por mí! ¡Oh! ¡Está pasando! ¡Está pachando! ¡No puede echar! ¡Ah! ¡No me cierren! ¡No me cierren! ¡No me cierren! ¡Qué maldoso es! ¡No puede echar! ¿Por qué me cerraste? No te aturaste, bebé Noob. No seguiste la estrategia. Así que ahora hay que ir con calma. Que es de noche. ¡Atatémoslo! Que no se dé cuenta. No haga ruido. No, no estés diciendo. No puede echar. No puede echar. Ah, está bien. Vamos silenciosamente. ¿No le gusta que diga no puede echar? A ver, ¡corre, corre, corre! ¡Atatémoslo! ¡No! ¡Se cayó otra vez! ¡Eres muy Noob! ¡Es que no te apures! ¡Apúrate, maloso! ¡Ah, no! ¡No eres maloso! ¡Hey! ¡No me faltes al respeto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pegámosle, pegámosle! ¡Con la de Minecraft! ¡Hay que pegarle! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí le pegamos! ¡Toma, toma! ¡Ay, ten cuidado! ¡Sí, que hace daño! ¡Hay que hacer una subida! ¡Hay que subir! ¡A ver, hay que intentar subirse al árbol! ¡Ah, cuidado! ¡Que está en el Peekerman! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Peekerman? ¡No, se fue para allá! ¡Ven para acá! ¡Sígueme! ¿Está volando? ¡Oh, no lo sé, amigos! ¡Ay, tengan cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí no me voy a alcanzar! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Aquí lo tengo acorrolado! ¡Pégale, pégale! ¡Dale, bebé Luke! ¡Dale! Voy con la estrategia ¡Veo que eres un no! ¡Pensé que eres fuerte! ¡Claro que sí! ¡Soy fuerte! ¡Soy poderoso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Quién lo está apachando? ¡Pégale, pégale! ¡Dispárale! ¡Está enloquecido! ¡Creo que se ha enojado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está muy loco! ¡Está muy loco! ¡No puede echar! ¡¿Qué está apachando? ¡No! ¡Está loquísimo! ¡Enloquecido! ¡No me dispares a mí! ¡Dispárale a él! ¡Yo soy buena persona! ¡Vamos a derrotarlo! ¡Creo que ya está moribundo! ¡Creo que ya está a punto de morir! ¡Dispárale, dispárale! ¡No, no puede ser! ¡Lo mató, lo mató! ¡Retirado, retirado, táctica! ¡Creo que ese es el más fuerte! ¡Creo que ese es el más fuerte! ¡Vamos por otro! ¡Chinapo echen! ¿Qué pasó, amigo? Ok, vamos por los de allá. Ese de allá de madera no se ve tan fuerte. El que tiene la boca abierta. Hay que seguir picando. ¿Aquí hay cosas? ¡Oh, aquí hay cosas! Ok, vamos a agarrar a este amigo. ¡No puede ser! ¡Es muy fuerte! ¡Creo que fue un engaño! ¡Fue un troleo! Sí, no contábamos con que... ...que pusiera el nudo loco. Eso nos vuelve a los esquiviris. Muy, muy noquitos. Y se vuelven fuertes. Hay que tener cuidado con el siguiente bebé noob. Hay mucho cuidado con ese esquiviri. ¡Ha de tener hambre! ¡Por eso tiene la boca grande! ¡Oh, me puede comer! ¡No puede ser! Eso sí que me da miedo, amigo. Ok, hay que llegarle por arriba. A ver. Yo creo que la mejor técnica para derrotar los esquiviris... ...es ir para arriba. Ay, pero no hice... Oh, creo que necesitamos unas escaleras. ¡Titán, chupica, hermana! ¡Sos unas escaleras! ¡Titán! Perfecto, haré unas escaleras. Muy buena estrategia, bebé noob. Me sigues aprendiendo de lo bueno y inteligente que eres. ¡Ay, sí, soy muy inteligente! Me lo dice siempre mi mamá. Vamos, vamos para allá, amigo. A ver. ¿No se ha dado cuenta? No. No se ha dado cuenta. Ok. A ver. Ahora... ¡Ay, se da cuenta, se da cuenta! ¡Oh, se cayó, amigo! ¡Se volvió a caer! Perfecto. Es que me quieren agarrar. Ahí está, ahí está. Véanlo. A ver. Ahora voy a hacer como una escalera para subir. Por si pasa algo, podamos escapar. No puedo echar. A ver. Hay que poner uno aquí. ¿Sí? Y subimos así. Y esto lo ponemos así. ¡Listo! Creo que ya podemos chubir. Ahí está, ahí está el mal oso. A ver. Voy a intentarlo derrotar sin ayuda de chupica, hermano. ¡Ah! ¡Me aventé! ¡Me aventé! ¿Por qué quieres derrotarlo? Los dos tenemos que hacerlo. ¡Hora de pelear, bebé no! ¡No puedo echar! ¡Me aventó! ¡Ah! ¡Ay, qué está pechando! Vamos a derrotarlo, amigos. Ahí está. Yo puedo derrotarlo. ¡Toma, mal oso! Ahora sí que te voy a derrotar. ¡No! ¡Me quedé sin... ¡Me quedé sin munición! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mayday, Mayday! ¡Ah! ¡No puedo echar! ¡No! Me quedé sin munición, amigos. ¿Dónde es? Ah, es por allá. No puedo echar. Me diste unas malas municiones. Yo creo que... Hay que cambiar a unas armas mejores. Deberíamos de utilizar una mejor arma. Estas son como de juguete. ¡No sirven! Tú me dijiste tú una fácil. Muy bien. Tengo mi siguiente arma. De un nivel... Poderoso. Es la arma digna de un titán. Oh, a ver. La necesito. ¿Dónde está el arma digna de un titán? Oh, tengo hambre. Voy a comer sandía. A ver. ¿Esta? ¡Esta es un francotirador! ¡Es muy lenta! ¡Ay! No puedo echar. Esta es digna de un... Aunque hace mucho daño. Yo la he utilizado. A ver. Vamos a ver si funciona. A ver. ¿Dónde está? A ver. Vamos a... Ahí está. Ahí está. Le voy a dar en su cabeza, amigos. A ver. ¡Fárate, mal oso! ¡Ahí está! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vitoria! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es digna de un titán, amigos! A ver. ¿Y si le disparo a él? ¿Creen que lo pueda derrotar? A ver. Vamos a darle. No te muevas, titán. No te muevas. ¡Ah! Ahí está. Le estoy dando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Berenín! ¡Berenín! ¿Qué has hecho? ¿Me diste con mi arma? ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso te pasa por darme una arma de mentira, ch! ¡Napochern! Oye, ¿crees que con esta podamos derrotar al otro Skibiri? Claro, voy a derrotarlo. Mientras voy a seguir agarrando materiales para atacar a los demás. Ok. Creo que con esta sí puedo, amigos. Pero hay que ser muy rápidos. A ver. Le voy a intentar dar de por aquí. A ver. Ahí está. Míralo. Es que esa cabeza horrenda... Es una cabeza muy fea, amigos. A ver. Esos de allá tienen más cabechas. ¿Le disparamos otra vez? No, pobre chito. Pobre chito. Oh, sí. Hay que dispararle. Está haciendo un puente, amigos. ¡Bale, mal oso! ¡Berenín! Me voy a ir de este video. Más respeto, por favor. Está bien. Está bien. No se vaya, ch. No, que no se vaya, amigos. Díganle que no aguanta un troleo. A ver. Voy a pelear contra este, amigos. Ahí ha llegado mi momento. Hay que subir acá arriba. Ahí está. Ok, ok. Le voy a disparar de aquí. Me quedé sin arma. Me quedé sin Balach. ¡No! Necesito. Necesito. ¿O sí puedo? A ver. No, no, no tengo a... Balach. ¿Qué Balach necesita? Ah, rifle. No, no puedo. Estoy atrapado. ¡Ayuda, por favor! Titanich Pickerman, ayúdame con tus armas. Ay, te vas a tirar por estarme matando. Ah, 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 ah. Alarra esas balas. ¡Esas balas no sirven! ¡Yo tengo de esas! ¡Mira! ¡Esas no sirven! ¡Ayúdame, por favor! Me dijiste que podía derrotarlo. Lo voy a dar con la pistola. Órale, órale, órale. No puedo echar ayuda. ¡Me estoy atrapado en el Titanich Pickerman! Necesito ayuda. ¡Ay, me puse nervioso y me eché mis peritos! Le voy a hacer el ataque de la caquita. Aparte, a ellos les gusta la caquita. Toma, Skibber y Toilet. ¡Estoy aventando mi caquita! No puedo echar. No le afecta. Creo que es un Toilet. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¡Ayuda, por favor! Creo que esas son las balas. Está siendo maloso. ¡Ayuda, por favor! ¡Necesito ayuda! Está bien, te voy a ayudar. El poder de Titanich Pickerman. Es momento de demostrarlo. Es momento, ayudado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le está dando! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí, ahí, de ahí. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¡Oh, oh! ¡Se puso loco otra vez! ¡No, este es el más fuerte! ¡Retirada, retirada táctica! ¡Me, me, no! ¡Ah, eh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me quitó! ¡Me quitó el suelo, amigo! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¿Por qué me troleas? Sí. Ah, ah, ah. Qué divertido es trolear. Ah, oh, ah. No, no puede ser. No, toma, toma, polla. Eso te pasa por trolearme. Ah, es que ya no quiero trolear a Spikerman, amigo. Este Titan Spikerman está muy loco. Ok, vamos a agarrar. Oh, no. ¿Y la tierrita? Oh, vean. Qué rápido rompe. Oh. A ver. Ah, aquí hay tierrita. Ya se ha agarrado mucha, ¿verdad? Ok, vamos con esta tierrita a los de... A los de... Que están en la isla de piedra, amigos. Vamos por esa. A ver. Hay que ir picando poco a poco. Hay que tener mucho cuidado porque... No sé si este también sea poderocho o no, amigos. Pero están muy, muy poderochos. Ese de ahí es el más poderocho. Pensé que iba a ser el más débil. A ver. Ahí vienen. Ahí vienen. No, no, no. Se cayeron. Se cayeron. Ok, rápido, rápido, amigos. Aquí puedo construir el puente. Cuando se caen es cuando más puedo construirlo. Ahí está, amigos. Hay que poner esa barrera. Hay que poner una barrera aquí que no nos vea. Ah, ah, ah. Me aventó. Ay, casi me mata. No puedo echar, no puedo echar. Pensé que me iba a morir, amigos. Ahí está. Listo. He subido. A ver. Voy a ver si lo puedo derrotar. No, pero que ahora lo derrote. Titán Spikerman. Yo todos los he derrotado. ¿Cómo tiene tantos animales? Titán Spikerman. Me toca quedarme a mí y verte a ti como lo derrotas. Queremos verte en la chien. Muy bien. Te voy a enseñar cómo se pelea. Es mi momento. Vamos con la arma más fuerte. Muy bien. Debe observar desde lo lejos. El poder de un titán. Ok. Estoy viendo desde aquí. A ver. Vamos a subirnos un poco más arriba. Hasta arriba. Aquí por aquí creo que puedo ver bien. Y vamos a ver con el rifle. ¿Dónde está? Pero no está el de las cabechas. No puedo echar. Se ha de estar escondiendo. Oh. ¿Este revivió? ¿Qué está pachando? Órale. En tu cabacha. Órale. Ese ya lo hubiera derrotado. ¿No, amigos? Oh. Están siendo poderosos. No. No. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué me tiró? No puedo echar. Ah. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué está pachando? Está muy loco este video. Oh. Se convirtió en titán. Creo que va a pelear, amigos. Vamos a verlo. Vamos a verlo en acción. Ahí está. Ah. ¡Ah! ¡Oh! ¡Voló! ¡No puede echar! Qué triste que me moriría. Puedo volar. Tengo mis jetpack. ¡Oh! Creo que lo ha derrotado. ¡Has destruido toda su isla! ¿Y si eso es lo que tenemos que hacer? ¿Destruir las islas? Porque mira, ese de allá. Ese de allá revivió. Hay que destruirle su isla. Ok, mi caro. Bueno, sárgate tú mejor. Y va esta arma. Es mi arma más poderosa. Me llamo la Destructora de Galaxias. ¡Oh! Destructora de Galaxias. Me gusta eso. Yo la voy a llamar Destructora de Cherdos. ¡Ah! ¿Por qué hay mucho cerdo aquí? No me gustan los cherdos. ¡Órale! Voy a ir con la arma Destructora de Cherdos. Y voy a destruir. Toma, cherdos. Ahí está. A ver, vamos a destruir su isla, amigos. Mmm. No sabía que teníamos que destruir las islas. A ver. Y porque el de allá ya no está, amigos. Vean. Hay que destruirla con la nueva arma de Bebe. No. La Destructora de Cherdos. ¡Ja, ja, ja! A ver. Hay que activar el poder, amigos. ¿Dónde está el mal oso? Ahí está, allá abajo. A ver. Ahí. Activando Destructora de Cherdos en tres, dos, uno. ¡Uuuh! ¡Destructora de Cherdos! ¡Me rompí todo! No. No puedo echar. No tengo jetpack. Me... Yo sí me caí. Yo sí me morí. ¡Ja, ja, 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 ja! No sabía que eso te pasaría. Aún no estás listo para tener un jetpack. Sí, sí estoy listo. Dame un jetpack, por favor. Necesito un jetpack. Aquí, en mi inventario, me cabe un jetpack. Aquí. Aquí lo estoy viendo. Necesito un jetpack. ¿Me lo puedes dar? ¡Oh! Aquí está, amigo. A ver. ¡Oh! Sí es buena persona. A veces pienso que es maloso. Pero no. ¡Ay! Aquí está. Vamos a llenarlo. Y me dio energía. Y necesita gasolina para poder funcionar. Tú no tienes modificaciones como yo. A ver. Ok. Tengo la gasolina. A ver. ¡Oh! Ya puedo volar, amigo. ¡Vean! Me dio poderes para volar como él. Entonces voy a ir a derrotar a ese de ya que tiene. Activada la... La... Ese poder que tiene activado... Ese le voy a destruir. El que no podemos derrotar. ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Corone ve, muchacho! Eres un gran discípulo de quitar. Es mi hermano. Ok. Vamos a brincar por aquí. A ver. Oh. Creo que podemos volar. A ver. Sí, sí, sí. Así. Hay que recargar la destructora de cherdos, amigo. Lo tenemos en la mira. Ahí está. ¡Disparen! ¡Oh! ¡Oh! Hay que destruir toda su isla. No vaya a volver a aparechar. ¡Oh! ¡Se niega! ¡Se niega a morir! ¡Ahí está, amigo! Está subiendo. Es el más fuerte. Hay que destruir esa también. A ver. ¡Uh! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, poder hecho! ¡Oh! Falta el último. Solo nos queda... Pero, ¿cómo vamos a destruir esa isla hecha de obsidiana? Prueba con la destructora de galaxia. Es la destructora de cherdos. Es su nuevo nombre. ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Oh! ¡Está haciendo un camino de obsidiana! Claro, por supuesto. De obsidiana. Pero es obsidiana. ¡Oh! Hay que subir por ahí, amigo. A ver. Vamos. Brincamos. Brincamos. ¡Choy, bebé, no! Voy chubiendo. A ver. Vamos a probar. Es un rocket, amigo. Ok. ¡Se cayó! Es momento. Es momento. Vamos a subir por aquí. Listo. Listo. Va a volver a aparecer, amigo. A ver. Quiero derrotarlo. Quiero finiquitarlo. ¿Dónde está? Por aquí apareció. No puedo echar. No lo veo. ¿Dónde está el mal oso? Aquí está. ¡Uh! ¡Se niegan a morir, amigo! ¡Uh! ¡Destructora de cherdos! ¡Oh, no! ¡No puede echar! ¡Oh, lo destruí! Oye, allá hay más. ¡Allá hay otro titano chupicarmal! Es el buen velado. Destructora de la la fia. ¡Oh! ¡Le dio! No puede echar. Ahora sí lo derrotó. ¿Y este de aquí? ¿También lo derroté? No puede echar. Creo que ya no hay nada más. ¡Escaneando enemigos! ¡Escaneando enemigos! Ningún pescidito en el que está. ¡In este lugar! ¡Oh! ¿Por qué le diste? ¿Por qué le diste a eso? No puede echar. ¡Rompí a los cherdos, amigos! Escribirí. ¡Ole! ¡Me ha vuelto a jaciar! ¡Derrotar a la humanidad! ¡Derrotar! ¿No puede echar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me suscribo! ¡Sí! ¡Me suscribo! ¡Ya! ¡Me suscribo! ¡Ya me suscribí! ¡Sí! ¡Ahora soy más bonito! ¡Porque ya me suscribí! ¡Le ¡Qué space! ¡No es cinq! ¡Me suscribí! ¡Porque ya me garnice! ¡Me suscribí! ¡Selectreme!